estimados como les va buenas tardes soy maxi tenía pensado este vídeo a hacerlo un poco más adelante porque el tema no es de electrónica simple es algo más avanzado es para fuentes alimentaciones conmutadas de mayor calidad es algo más complejo pero bueno me lo han preguntado más de una vez más de una oportunidad en diferentes vídeos cuando te trae capacitores y bueno quería aplicarlos que es el sr les explico siempre tenemos un capacitor como éste se hace electrolítico de poliéster plantario de lo que sea cerámico de mica y un montón de material que ya mostré un vídeo de cuáles son los materiales siempre tiene un inconveniente que es una resistencia sería equivalente y una bobina sería equivalente por eso sr es digamos en inglés no es resistencia sería equivalente o l que es inductor inductor sería equivalente esto no debería existir o ser muy bajo cuanto más caro es el capacitor más bajo van a encontrar esto prácticamente indespreciable como habrán visto más de una vez en más de un foro de audio habrán visto audiófilos que suelen sacar los capacitores originales y poner más capacidad o poner capacidades dobles o poner capacitores muy caros bueno los captores muy costosos de reconocidas marcas pues no puedo dar nombres porque no no corresponde pero capacitores electrolíticos para audio muy caros suelen hacerlos con materiales muy especiales y hacer que su bs y sr sea ridículo y bajísimo pero vamos a verlo en detenimiento si yo que tengo un capacitor y acá tengo una resistencia vamos a suponer algo exagerado 1 de acuerdo 1 recuerda lo que sucedió cuando apoyamos en paralelo los capacitors y resistencias que las resistencias en paralelo lo que hacían era disminuir su capacidad o sea si colocamos dos resistencias en paralelo de un ohm el resultado de estas dos la medio ohm o 0,5 de ohm recuerdan cuando les expliqué la la división de resistencias en serie y en paralelo que sucedía bueno con los captores pasa lo mismo pero al revés entonces si acá tenemos un capacitor de 10 microfaradios y acá tenemos otro de 10 microfaradios lo mismo tienen los dos un sr de 1 ohm los ponemos en paralelo que sucede pasamos a tener 20 microfaradios ya eso es una ventaja pero la otra ventaja es que el sr disminuye por la mitad es muy probable que este sr entre 1 ohm y 1 ohm les quede en 0.5 de acuerdo por eso se ven capacitores en paralelo lo mismo se con las inductancias eso es algo más complicado todavía no explique lo que hacen sustancias en paralelo y cómo se comportan pero también los capacitores aparte de tener una resistencia grande tiene inductancia de acuerdo y esta industria también puede molestar no es común les repito esto es para radiofrecuencia muy compleja para medición profesional en audio esto es despreciable ni siquiera se calcula de hecho hasta se calcula poco lsr en fuente alimentación conmutadas puede ser que el sr sea un gran inconveniente lo es pero el slm casi no o sea por esta inductancia no se preocupen después explicar cómo calcular y cómo disminuirla pero si ya están viendo la resistencia digamos la bobina una inductancia en paralelo que tiene serie que tiene un capacitores porque también algo muy avanzado pero quiero comentarles algo importante porque sucede lo de la sr acá tenemos un cable no un cable simple común y corriente si nosotros medimos con un medidor de ohms preciso el cable vemos qué puede que no de un ohm de hecho voy a tomar en vez de tomar un tester común voy a tomar a uno bastante más complejo como éste de hecho no es lo mejor pero bueno es un tester un poco más preciso que el otro que usan habitualmente vamos a unir los cables 0.1 lo están viendo porque no dice cero tendría que decir cero no tendría que decir 0.1 si se toma acá un cable con un conductor largo por ejemplo este el de otro multímetro uno de los dos cables lo unimos estos dos y trato de medir esto ahora van a ver lo que sucede 0,2 me subió el homiaje de acuerdo y si lo vemos así es 0.1 o sea que los cables tienen una resistencia interna todos por eso es el piquelo de lo que es el amperaje el guataje la resistencia lo que hace es hacer más largo el recorrido y hacer que sea más largo pero todos los cables por más pequeñines que sean tiene resistencia interna y adentro el cable si uno lo pudiera mirar con microscópico digamos con un microscopio va a ver que tiene pequeños agujeritos más grandes o más chicos el conductor o sea que hay espacios de aire eso también genera un capacitor porque un capacitor viene en el símbolo son espacios de aire entre medio o sea un capacitor tiene espacios de aire si el cable tiene espacio de aire es porque aparte de la resistencia también tiene una capacitancia o sea un cable siempre va a tener una pérdida si no no sería un conductor sería un superconductor y todavía no existe o sea tenemos un cable que tiene resistencia y un y un capacitor en paralelo siempre de acuerdo por eso cuando ven cables de audiófilos que son gruesos de materiales extraños y o dice ofs esto significa oxígeno free cooper o sea cable libre de oxígeno significa que el material cuando están preparando el cobre mezclarlo con plata y demás materiales para hacerlo más conductor hacen que el cable tenga menos capacitancia entonces el sonido es un poco más real de acuerdo siempre que vean la palabra ofs eso significa que el cable está libre de oxígeno entonces ya como sabemos que el mismo conductor tiene errores imagínense un capacitor tiene por supuesto una resistencia y un inductor adentro o sea de entre este terminal y este tenemos la capacitancia la inductancia y la resistividad de hecho si uno coloca una resistencia común y corriente de 10 ohms y acá le inyecta amperaje 10 amperes por ejemplo en 10 volvos no está todo uno un simen sería después picaré que es pero no importa acá hay un campo magnético y hay una pérdida hay una inductancia o sea que las resistencias también son inductivas por eso van a ver que en muchas veces en audio profesional en el aneudo valvular van a ver que dice y resistencia no inductiva que las cobran como si fueran de oro lo son son muy caras son difíciles de producir pero son no inductivas esta resistencia le entra acá atención acá la disminuye y acá devuelve los oms que debe tener y no genera campo magnético de acuerdo o sea siempre recuerden esto ahora que estamos avanzando a medida que vamos conociendo más componentes sabemos que no existen los componentes perfectos y todos tienen un defecto ya sea sr sl pérdidas inductancia parásitos a todos de hecho el mismo transformador que uno siempre ve que dice acá 220 volt de entrada y acá dice 220 volt de salida por el trafo de aislación hay una pérdida o sea entre este campo magnético es atraído por este acá hay una pérdida en calor se pierde el magnetismo se pierde corriente o sea acá nos va a gastar 10 watts y nos va a entregar 9 siempre va a haber una pérdida en todo lo que la electrónica vamos a encontrarnos con esto ya que tenemos los componentes ya sabemos cómo funcionan vamos a empezar a entenderlo por eso también van a ver el diodo se acuerdan el diodo cuando les dije que el diodo dejaba pasar para acá pero para allá no bueno esto tiene un precio 0,6 volt recuerdan 0,6 volt es lo que pierde el diodo por hacer este trabajo lo mismo pasa con transitor lo mismo pasa con todos esto es un pequeño resumen de lo que es es r porque existe una resistencia ser equivalente y porque es tan importante de acuerdo por eso hay capacitores que es un aluminio que son otros materiales por ese motivo porque uno está manejando una fuente conmutada de alta velocidad colocando un diodo tal vez acá un transistor mosfet acá en un doctor con capacitor requiere que esto sea preciso estamos regulando no sé 1,2 gigahertz de una transmisión de radio de lo que sea no puede variar esto entonces este capacitor tiene que ser bastante perfecto y tener un sr bajo por eso van a ver que dice low es r de acuerdo y porque se daña porque el capacitor tanto cargar y descargar descargar va perdiendo su capacidad de carga y aumenta su sr a medida que se pone más viejo por eso cuando ven un aparato que tienen los electrolíticos de 10 15 20 años hay que cambiarlos todos y volverlos a poner nuevos de acuerdo esto es el resumen del sr nada más una resistencia en serie que tiene los capacitores todos los capacitores van a tener cuanto más sofisticados sean y más caros sean menor va a ser por eso se usan diferentes materiales pero todo tiene su ventaja ya los capacidades de poliéster de polipropileno tiene una sr muy baja pero también su capacidad como mucho van a encontrar 10 microfaradios y si necesitamos 100 no hay no se puede hay que usar el electrolítico y ahí aparece el sr de acuerdo por eso les digo de a poquito que vamos viendo el avanzado por eso quería dejarlo para más adelante este vídeo y no apurar los ahora con tanto información pero bueno me lo preguntaron lo quieren saber lo explico cualquier consulta a su disposición como siempre y ahora les dejo un pequeño pequeño vídeo aparte que hice una prueba con un pequeño tester que tengo yo para medir sr no demasiado preciso pero se los va a marcar perfectamente nos vemos en el próximo vídeo gracias